Ante presupuesto de más de 36 mil millones el gobierno no debe caer nuevamente en subejercicios, PAN. Villahermosa, Tabasco, a 20 de noviembre, de 2013. Al señalar que ya no hay más espacio para que los funcionarios del actual gobierno continúen extendiendo la curva de aprendizaje, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Ábalos Ramón, consideró que el presupuesto para el 2014 que será de más de 36 mil millones de pesos, deberá ejercerse con responsabilidad, pero sobre todo no caer nuevamente en subejercicios. Acompañado por el secretario general, Juan Miguel Utrilla García y por el director de afiliación, Atlahuac Barrera Gómez, el líder panista, refirió que el gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, dio a conocer que el presupuesto de egresos de la federación aprobado para Tabasco será de 36 mil 500 millones de pesos, como parte de las participaciones, aportaciones y convenios federales. Tras recordar que en 2013 estuvieron etiquetados para Tabasco 33 mil 942 millones de pesos, precisó que el presupuesto de este año dado a conocer por el mandatario estatal, aún no considera asignaciones de fondos del sur sureste, de las fronteras, y de apoyo en infraestructura y productividad, y también está pendiente el Fondo Especial Petrolero, por lo que la actual administración manejará un mayor presupuesto. De esta manera, dijo, el gobierno actual ejercerá más de 36 mil millones de pesos y ante ello, en el Partido Acción Nacional solicitamos que se ejerzan con responsabilidad, pero sobre todo no caer nuevamente en subejercicios, como los que se presentaron en este primer año. El 2014 debe ser una historia distinta al 2013, los funcionarios ya no deben tener espacio para improvisaciones y falta de proyectos para ejercer los recursos de sus respectivas dependencias. Otro punto importante, insistió, es que los recursos se ejercen de manera transparente y eficaz, pues la opacidad y la falta de respuestas hacia los ciudadanos dan espacio a la especulación y a la desinformación. Así también, apuntó hacemos un reconocimiento al esfuerzo conjunto que todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso de la Unión, realizaron con el gobierno para poder alcanzar un presupuesto importante para la entidad, en especial a nuestro diputado federal, Juan Francisco Cáceres de la Fuente. Finalmente, a pregunta expresa sobre la situación del campo tabasqueño contemplada en el presupuesto para 2014, comentó. En el presupuesto le asignan un aumento mínimo al campo. Así es, efectivamente, una cosa es el discurso, una cosa es el efecto mediático y otra cosa son los resultados. ¿Cómo podemos verlo precisamente en la asignación de recursos en cada una de las secretarías, para que podamos constatar cuánto fue el aumento en cada uno de ellos? Con certeza vemos que efectivamente, por esta razón, para el sector del campo, no fue una aprobación mayor y ellos han manifestado abiertamente que ellos iban a impulsar el trabajo del campo y le iban a dar todo el apoyo al campo. Más sin embargo, el apoyo al campo no se puede dar a través de panadita, sino se tiene que dar a través de recursos para poderlo ejercer el campo tabasqueño. Gracias.